La sífilis es una infección producida por una bacteria que se transmite fundamentalmente por contacto sexual o de madre a hijo durante el embarazo o el parto. Su evolución se divide en tres etapas, primaria, secundaria y terciaria. Es una enfermedad que se cura fácilmente con antibióticos, pero si no tiene tratamiento se puede prolongar por años provocando daños al organismo cada vez más graves e irreversibles. En Argentina la tasa de casos confirmados en varones y mujeres se cuadruplicó entre 2013 y 2018, pasó de 11,7% a 50,4 cada 100.000 habitantes. En 2018 se detectaron 22.428 casos, casi un 16% más que en 2017. Jujuy está en estado de alerta por las enfermedades transmisibles. Si bien una de las preocupaciones principales es la sífilis congénita, que es la que se transmite de la mamá embarazada hacia el bebé que tiene en la panza o en el momento cercano al parto, nosotros acá en la provincia no estamos por encima de la media nacional, pero sí en general en el país estamos por encima de los objetivos que nos planteamos. Nosotros lo que hemos hecho a lo largo de estos últimos tiempos es buscar el trabajo en conjunto, solicitar ayuda a los equipos técnicos de Nación, la intervención y la participación de la Organización Panamericana de la Salud, de ONU-SIDA y de UNICEF, con los cuales nosotros estamos trabajando en conjunto para tratar este tipo de problemáticas. En este momento la tasa que tenemos acá en la provincia de Jujuy de sífilis congénita está alrededor entre el 1,2 y el 1,4 por mil nacidos vivos. A nivel nacional la media del país se sitúa cercano al 1,5 o 1,6. Es decir, estamos ligeramente por debajo de la media nacional, pero el objetivo que nosotros nos hemos fijado, como le decía, en conjunto trabajando con UNICEF, OPS y la Dirección Nacional, es disminuir esa tasa a lo largo de los años hasta el 0,5. La franja etaria con mayor número de casos es el grupo de los jóvenes de 15 a 24 años. El segundo grupo más afectado es el comprendido entre los 25 y 34 años. La falta de educación sexual y la no aplicación de las recomendaciones son algunas de las razones por las que el número de infectados aumenta drásticamente. Profesionales recomiendan utilizar medidas de protección, tal como el preservativo, en todas las relaciones sexuales y cumplir con los controles médicos.